Una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente Una capilla, casas al estilo colonial, una hermosa vista, cholado y algodón de azúcar son algunas de las maravillas que nos ofrece San Antonio. Este lugar con su arquitectura al estilo barroco ofrece un ambiente ideal para desarrollar cualquier actividad en esta época de vacaciones. En el barrio al que se remontan los inicios de la Cali colonial del siglo XIX se edificó la capilla de San Antonio en 1747 tras las dificultades que tenían los ciudadanos de desplazarse hasta las demás iglesias. No obstante, para los caleños el significado de San Antonio es mucho más complejo y extenso. Nos encontramos en Cerámicas del Palomar con Isleni Valencia. Isleni, ¿qué hace este lugar de San Antonio tan especial para los turistas y para los nativos en vacaciones? Es un oasis en Cali, llegar acá es muy fresco y luego visitar la cerámica que nosotros elaboramos en nuestra sala de exhibición hace resaltar los valores, el trabajo manual, el trabajo de años y luego visitar la terraza para divisar toda la ciudad entonces hace un contraste muy interesante. ¿Por qué cree usted que los turistas prefieren visitar San Antonio a otros lugares de la ciudad que también son muy emblemáticos? Porque San Antonio es muy tranquilo, su arquitectura también es de conservación el visitar la iglesia, desde la iglesia divisar la ciudad es muy muy bonito, realmente sí. La iglesia de San Antonio Este lugar se destaca por la gran cantidad de turistas que lo visitan en busca de la esencia de la ciudad. En él encuentran cuenteros, tiendas de arte, pequeños cafés, restaurantes, sitios para la difusión de cine y expresiones artísticas que son llevadas al público a cambio de sonrisas. Restaurantes tanto típicos como gourmet y los conocidos cafés hacen parte del abanico de posibilidades al alcance de caleños y turistas en San Antonio, además de la venta de artesanías ubicadas en La Loma al lado del Mirador. Nos encontramos en Tostaquí, un estar para extranjeros con Gaelas. Gaelas, ¿por qué vienes a Colombia? ¿Por qué a Cali? En la verdad he viajado durante cuatro meses y durante todo el viaje toda la gente me dice de ir para Colombia porque la comida estaba buena y la gente simpática y que es el nuevo lugar turístico. Entonces no tenía nada previsto de ir para Colombia, pero poco a poco me dirigí para Colombia, Perú, Ecuador y ahora acabo de llegar en Cali. ¿Por qué todos los lugares que existen en Cali para visitar escogiste precisamente San Antonio? San Antonio fue por acaso. En la verdad estaba en el bus y me pregunté por otros extranjeros y me pareció que San Antonio estaba un poco el barrio bohemio y lo que me interesa. Entonces me dirigí para allá y por acaso encontré este hostal muy bueno. ¿Qué imagen te llevas finalmente de Cali? ¿Qué es lo que más te gustaba de la ciudad? Justamente ayer en la noche en San Antonio el parque por aquí que tiene una vida un poco de noche bohemia y me gustó mucho. Es hora de que hables sin tapujos, sin presiones sociales y olvidando el que dirán. Es hora de que hables sin censura. A mí me parece muy lindo acá porque me parece un lugar muy natural y me parece el lugar ideal así para venir y relajarse y estar acá y nada, así aislado un toque de la ciudad, ¿no? Y más, y bueno. Pues este lugar es especial porque es ameno, un ambiente agradable, la frescura, pues es muy acogedor y además es un lugar turístico, ¿no? Lo interesante de San Antonio para pasar vacaciones son los eventos culturales, la congregación de gente, los cuenteros. Hay muchos eventos religiosos también gracias a la iglesia. Aquí se puede ver mucha diversidad cultural y también de extranjeros que vienen a visitarnos. La cuestión histórica, cultural, aparte de lo climático. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no olvides que este lugar histórico, cultural de la ciudad de Cali ofrece el ambiente ideal para pasar las mejores vacaciones. Planes en familia, pareja y amigos se pueden realizar teniendo en cuenta la historia de una ciudad como la Sucursal del Cielo. Porque pasar las mejores vacaciones en San Antonio también es cultura. Un producto, Hescom. Un producto, Hescom. Chau. Un producto, Hescom.